Yo no sé qué tiene esta tierra, que la tengo metida en el alma Yo no sé, pero todo el que llega a estos valles de un lado se amaña Con el alma y con el corazón, le cantamos esta melodía Que nació de mi inspiración, el momento de gran alegría Con el alma y con el corazón, le cantamos esta melodía Que nació de mi inspiración, el momento de gran alegría Que bonitas montañas alegres, vaya a caer de color Que bonitas y hermosas mujeres, que nos dan su cariño y amor Que bonitas montañas alegres, vaya a caer de color Que bonitas y hermosas mujeres, que nos dan su cariño y amor Como cada ocho días es un placer para nosotros darles la bienvenida A este el Magazine de los Urraeños Conectados Esta vez con unos invitados de una zona lejana Pero que tuvimos realmente el honor de que visitaran nuestras instalaciones de Aopur Televisión Y pues por supuesto que estuvieran en uno de estos programas tan representativos Faudier, también te doy la bienvenida Gracias por acompañarme como cada ocho días Y cierto que lo que estoy diciendo es real Unos invitados bastante especiales Así es Astrid, especiales como cada uno de sus invitados que tenemos cada ocho días Un abracito bien especial para todos ustedes que están ahí en casita Disfrutando con nosotros de nuestro programa Conectados A través de las diferentes redes sociales En nuestro canal 11 Y por supuesto en el Digital Uno Esa oportunidad que ustedes tienen de interactuar con nosotros Como Aopur, pero también con nuestro programa que tenemos cada ocho días Con muchas sorpresas Y la de hoy es una sorpresa muy especial Porque no todos los días tenemos la oportunidad de contar con la presencia Y participar digamos con personas de esas comunidades Que están más apartadas de nuestro territorio Pero que son muy significativas Y que también están aportando desde su contexto El desarrollo de nuestro municipio O sea Astrid, que lo que vamos a tener hoy es Digamos una experiencia muy maravillosa Enriquecedora por cierto Con la compañía de estos estudiantes y docentes Que tenemos apostados en nuestra área rural Poder, y la idea es que realmente tengamos una experiencia maravillosa Entre todos, tanto aquí en el set como ustedes Que nos ven allá desde sus hogares, locales, comerciales Y también a través de nuestro Facebook Live Donde nos encuentran como Aopur Televisión 2 Interactúen ahí con nosotros para que hagamos ese momento más ameno Así es Astrid Y bueno, ya usted nos decía en las redes sociales Acomódense, pues como se lo decimos cada ocho días Yo creo que ya es momento de que vayan haciendo Natilla, buñuelo, tamales Que nos traigan entonces para que vamos disfrutando Porque este año, vea Se acabó muchachos No hay tiempo de pensarlo Entonces anímense Y de vez en cuando nos traen por ahí la degustación Que aquí no nos chocará Bueno Astrid Como siempre tenemos Digamos que la relación de un elemento cotidiano De la vida Un aspecto Esos que han enmarcado y evocado Cosas particulares para nuestra historia En este caso Vamos a ver en nuestro espacio Recordemos Las tijeras Algo digamos muy elemental en el día de hoy Que no solo se utiliza en el tema De confecciones Sino que también las utilizamos En el campo Bueno, en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana Estamos utilizando Las tijeras Vamos a conocer un poquito de la historia Las primeras referencias de las tijeras Tal y como las conocemos Se encuentran sobre el siglo XIV Aunque sin poder precisar el momento Y el lugar exacto En el que se inventaron Este utensilio tan común Como imprescindible En muchos ámbitos Se dice que tiene su origen En Mesopotamia Hacia algo más de 3000 años Se trataba de un objeto Compuesto por dos cuchillas cruzadas Unidas al final En un solo mango A modo de pinza Que son ahora conocidas Como tijeras de muelle Bueno, pero hay referencias Sobre la consideración Como objeto de lujo Llegándose a fabricar tijeras De oro Piezas preciosas Para mujeres De clase alta De clase alta ¿Quién lo diría? Algo que uno lo ve como tan común No, pero nosotros los pobres También tenemos derecho Sí, Fabián Algo que uno lo ve como tan común Al alcance de todos Y en su época Era, digamos, como Distinción De clase alta De prestigio ¿Quién lo diría? Bueno, Fabián Entonces ya vimos Un poquito de ese elemento Que cada ocho días Digamos Desempolvamos un poquito O traemos a la memoria O incluso al conocimiento Porque muchas de estas cosas Ignoramos realmente Las que utilizamos normalmente Que creemos que no tienen Ninguna ciencia Pero han traído Mucha evolución Como fueron, por ejemplo En el día de hoy Las tijeras Pero ciencia Todo tiene ciencia Yo me he hecho una pregunta En la vida Va a ver si usted me la contesta Imagínese ¿Quién le dio por inventarse La gelatina de la pata de vaca? ¿Quién dijo Que con una pata de vaca Nos íbamos a comer un dulce? Eso tiene mucha Fabián Yo no fui la que te tuve la respuesta Porque entonces también Ya tengo yo esa incógnita Yo no quiero analizando Que alguien pusiera A cocinar eso Que le echara Panela Que le tuviera que Alar Pues no sé Imagínese En esa invención Eso para mí Eso me merece El premio Nobel De la ciencia De la tecnología Y de todo lo que haya por hacer Bueno Bueno Fabián Entonces Ahora Vamos a conocer Historias Que conectan A esas personas Que sabemos Que cuya historia Vale la pena Reconocer Y que no pase Desapercibida Para posteriormente Tener a esos valiosos Invitados De los que le hablamos Al inicio de Conectados Pues vamos a ver Mucho gusto Mi nombre es Daniel Calderón Soy del municipio de Andes Artista urbano Radicado en la ciudad de Medellín Llevo aproximadamente 7 años 7 años Me enamoré de él totalmente Crecí mucho Escuchando El género De Puerto Rico Me encantó En ese momento Llevo 3 años Profesionalmente trabajando De la mano De excelentes productores Y en el 2021 Se empezó con For Music Una canción Con unos colegas Acá en Medellín Y bueno Quiero dar a conocer Todo el potencial Que puedo darle A todo el público Bueno Quiero contarles un poco Del porqué Del nombre de Ken J En escenas De algo familiar Aparte Mi nombre Es también Mi sobrita Y aparte Que significa Nacido Del fuego La palabra Ken Entonces me gusta Bastante Todo el tema Que tiene que poner En el fuego Entonces Por esa razón A usted Este nombre También Deo Hola Lion Que soy muy amante De Los Leones Por eso mismo También lo tomé Aparte También quiero Darles a conocer Acerca de todas Mis canciones Que tengo En plataformas Pueden encontrar Descarada Pueden encontrar Delito Pueden encontrar Nata También El último sencillo Que se viene trabajando Nutella Como lo pueden ver En la parte de atrás Es el último sencillo Que está rodando En la calle Producido Por Keiko Noyes En un featuring Con FR Keiko Noyes El sencillo También Igualmente Participa Nuestro productor Keiko Noyes Y su servidor Ken J Aparte De eso También viene Otra Otras canciones De Ken J Pronto Va a estar saliendo En la calle Te armecojo Espero Lento el apoyo Pueden encontrar Nutella En todas las Plataformas digitales Los invito Para que la Utilicen También En TikTok En todos sus videos Excelente canción Recomendada Súper recomendada Bueno mi gente Soy Ken J Los invito A seguirme En todas mis redes sociales Como Ken J De Black Lion También pueden escuchar Toda mi música En todas las Plataformas digitales Como Ken J Original Quiero enviarles Un saludo A todos los Urraeños Que los invito Especialmente Para que sigan En sintonía De Ocuro Televisión Muchísimas gracias Por tener la oportunidad Acá Yo los bendiga Perfecto Maravillosas historias Como siempre Que digamos Se encajan Un poquito Y nos dan Un abreocas A lo que siempre Vamos a estar Hablando Durante De transcurso De nuestro programa Ya tenemos A nuestros invitados Especiales Ellos vienen Ya nos van a contar Desde donde Yo no quiero ser Que tenga el privilegio De contarles Desde donde vienen ellos Y por qué Digamos Esa visita En el casco urbano En nuestra localidad Que han aprendido Digamos Ese ejercicio Que desde la educación También se puede hacer No solo Digamos Enfocarnos En ese territorio Pequeño Que tenemos En las instituciones Sino que podemos Abarcar mucho más Si conocemos Otro contexto Porque es que Este mundo Es muy universal Y no nos pudiéramos Quedar solo ahí En un salón de clase Bueno Por aquí tenemos A ladies Cierto Y a Joan Cierto Y rector Y estudiante Ya nos van a decir De qué institución Empecemos por ahí Con Joan Manuel Un saludo bien especial Y bueno Preséntese ahí A esas personas Que ya lo han visto Por ahí En muchas ocasiones En otros espacios De nuestro canal Bueno muchas gracias Fabi Muchas gracias a ustedes Pues por la invitación Por aceptar precisamente Esta institución educativa Rural Vázquez Que desde el año pasado Exactamente Desde septiembre El año pasado Pasamos de ser Centro educativo rural A institución educativa rural Hoy Tenemos una comisión De la sede Centro educativo rural Punta Ocaidó Tenemos estudiantes Del grado sexto A once Gracias pues A la gestión De la docente Lady Carolina García Correa Ella pues Todos los años Ha liderado Esa propuesta De hacer una salida Pedagógica Y que con los estudiantes Salgan no solamente A conocer El contexto Del municipio Urrao Sus ofertas institucionales Sino también La posibilidad De aproximarlos Dado que algunos Se van a grabar Se van a grabar El próximo 27 de noviembre Aproximarlos A esa oferta De educación superior Porque hay muchos talentos Hay iniciativas Hay proyectos de vida Que necesitamos Que se consoliden Pero que también Regresen al territorio Bueno Y también Tenemos a Ladies Córdoba Bienvenida aquí A Conectados Y que tal Te ha parecido Esa experiencia Aquí en Urrao En el canal Y en los otros lugares Que han tenido La oportunidad De visitar Bueno pues Muchas gracias Por la invitación También darle Gracias a Dios Han sido Experiencias Súper maravillosas Hemos estado Compartiendo En lugares También muy bonitos Y pues Gracias a También a Dios Y a la profe Que ha confiado En nosotros A traernos hasta acá Que siempre Ha sido una persona Bastante de apoyo Entonces Gracias a ella Estamos en este lugar Me ha parecido Una oportunidad Muy maravillosa Maravillosa Porque han sido Momentos especiales Únicos De muchos aprendizajes Y pues Nada Aquí estamos Bueno perfecto Yo no sé ya La clase de geografía Empecemos con la clase De geografía Yo no tengo Ni medio idea Cómo es que nos vamos Ahí para Punta de Ocaidó Cierto Porque ni siquiera Es Punta Sino Punta de Ocaidó Porque es un lugar Cierto Cómo nos A ver Lady Cómo nos vamos Para esa comunidad Donde ustedes Viven Estudian Y donde han desarrollado Pues sus papás Y ustedes Esa vida Socioeconómica Normalmente Entonces Arrancamos de Urra Y por dónde Cogemos Y a dónde Llegamos Bueno Primero que todo Nosotros Ya hemos cogido Una ruta Que es Irnos en la línea Que es la línea De Oro Hugo Nos llegamos Ahí a Las Peñas Ya de ahí Tenemos bestias Ya de ahí Nos trasladamos Un camino Bastante duro Difícil Atravesar Varias quebradas Y todo eso Llegamos a un lugar Que se llama Lanza No es un pueblo Solamente hay una sola casa Es como un potrero Ahí uno puede Alojar las bestias Ahí uno también Descansar Y ya de ahí Al otro día Arrancase a la comunidad O sea que no llega Al mismo día Sino al otro día Ya uno llega A esa comunidad Una comunidad Muy linda Bella Gracias a Dios Tenemos el privilegio De tenerla Con dos ríos Uno que es tibio Y otro que sí Es más frío Ah Qué privilegio Sí Mucho Súper ¿Cuál es el frío? ¿Cuál es el Tibio? Bueno El río frío Se llama Ocaidó Y el En ese no quiero Entrar Y el caliente Se llama Arquía Ah bueno Perfecto Bueno Vemos entonces Que Antes de salir A conocer Otros lugares Ustedes están Muy apropiados De cuál es el lugar Y también Orgullosos Porque mire Lo que Leidis nos decía Faudier Gracias a Dios Tenemos este privilegio Una comunidad Muy bella O sea Resaltaba Con adjetivos Muy bonitos El lugar De donde Ella viene También le quiero Preguntar al profe El por qué Es importante Este tipo De salidas Con los estudiantes Y más A punto De graduarse En qué Digamos Esto aporta A su proyecto De vida La visión Que tienen Ahora que están A punto De salir Digamos A otro estilo De vida Bastante diferente Del que vienen Acostumbrados Bueno Gracias por la pregunta Eso responde Al proyecto Educativo Institucional Que estamos Formulando Es un proyecto Basado en el aprendizaje En la investigación Desde una perspectiva Crítica Y todo eso Fundamental En el enfoque Innoeducativo ¿Qué es lo que Nosotros buscamos Con esto? En primera instancia Romper con el esquema De que la educación Solo se limita A la aula de clase A veces Las aulas de clase En la educación Tradicional Lo que buscan Es una transmisión De conceptos Pero en realidad No es una experiencia Que permita Que el estudiante Se aproxime A su realidad Porque se va a enfrentar A problemáticas Mucho más complejas De lo que pueda Acontecer En el aula de clase Y este tipo De salidas Es que ellos También No solamente Se enteren De una serie De ofertas Institucionales Sino que también Se preparen Porque Como se lo he dicho En algunas ocasiones A muchos de ellos El primer trauma Que enfrentamos Después del colegio Es que ya no regresamos Y lo que recibimos En el aula de clase Si nos va a permitir Afrontar Ese proyecto Que ya es uno solo Frente a lo que te formaron Frente a lo que te entregaron Los docentes Ya es uno empezando A defenderse Porque ya se aproxima El otro trauma Que es la mayoría de edad Entonces En esas experiencias De salidas pedagóicas Lo que buscamos es Que ese conocimiento Que se da en el aula de clase Le permita Llevarlo a la práctica cotidiana Y que allí Comencemos a resignificarlo Sirve o no sirve Que tengo que fortalecer Y de esa manera Siempre estamos apostando Que estos muchachos Nos trasciendan Sean mejores que nosotros Puedan decir Lo que me formaron Lo que me entregaron En el aula de clase Me sirvió para enfrentar Mi vida Y fortalecer O reestructurar Mi proyecto de vida De esa manera Para que el nombre De la institución No como Como institución De la Universidad Rural Vázquez Si no es de su horizonte Institucional Si le permite A esa formación De esa persona Ese ser humano Que necesita el país Bueno y ahorita También vamos a estar Digamos que Hablando de otras realidades Entendiendo Y como ahorita De pronto lo hablamos Antes de iniciar el programa Es que digamos Este mismo contexto También es un laboratorio Muy gigante En el que los chicos Aprenden mucho Incluso A veces decimos No, el que está En el área urbana Es el estudiante Que más puede aprender Porque tiene más Capacidades Porque tiene más Oferta institucional O porque tiene Pues mejores alternativas De llegar a ciertos medios Pero no Ahorita podemos Analizar Que se puede lograr Desde cualquier parte De nuestro territorio Impulsar en la educación Bueno, vamos a ver Una frase que está Muy a corte Con el día de hoy Dice Por una educación Que nos enseña a pensar Y no a obedecer Esa me gusta mucho Oiga Del autor Julián de Subiría Es un educador Y columnista Colombiano Reconocido por ser Fundador y director Del instituto A ver que aquí me perdí Alberto Merani Nació en Bogotá En 1956 Estudió en el gimnasio Moderno Y en el liceo Juan Ramón Jiménez Se dedicó Desde muy joven A la docencia Inició como profesor En un colegio público Del sur de Bogotá Creó Hacia 1985 Junto a su hermano Miguel Y otros educadores El modelo conocido Como pedagogía Conceptual Y más tarde El de la pedagogía Dialogante Ambos reconocidos En América Latina Su propuesta pedagógica Fue implementada Desde el año 1900 Está cerquita 88 En el instituto Alberto Merani En Bogotá Del cual es miembro Fundador y director Desde 1998 Esa frase me gusta mucho Porque Enseñar a pensar Y no obedecer Eso nos pone ahí Digamos que entre paréntesis Corchete Lo que quieran llamar Un interrogante ¿Cierto? No es a veces Y es tan bueno Y seguramente En las instituciones Sería eso el ideal Y yo quiero preguntárselo Al profe Y ahorita Digamos También lo hacemos Y lo relacionamos Con leyes Porque esa importancia ¿Cierto? No pues No existen Por ahí dicen Verdades absolutas Pero ¿Qué tan bueno es uno Como estudiante? Como el mismo docente Poderse preguntar Analizar la situación Desde otra perspectiva No solo esperando A que la respuesta ideal Y la correcta Sea la que nos Este dando el docente Bueno Tocase un tema Que es de amplio debate Empezando Porque todavía No tenemos claro Que es pensar A veces confundimos Pensar Con reflexionar Con meditar Y el pensamiento Crítico Desde la escuela De Frankfurt Es que una persona Sea capaz De identificar Las contradicciones Entre el discurso Y los actos Para poder identificar Las causas Que no le permite Trascenderse Como ser humano Enseñar A pensar A un muchacho Implica Que el docente Sea un pensador Que reflexione Que haga preguntas Que motiva Hacer preguntas Y que esas preguntas ¿Cómo formar un ciudadano Estoy aceptando Estoy aceptando todo Pero si es muy chévere Digamos esa perspectiva Que tiene el profe Para infundir la educación No simplemente Mirar como al estudiante Por así decirlo Como un botecito Un recipiente En el cual Meter puros conocimientos No, es un ser Que hay que enseñarle A pensar A cuestionarse Para que pues Al fin y al cabo Cuando se enfrenten A la realidad Eso les va a servir Mucho para la vida Pensar y analizar Las situaciones Y en base a eso Tomar las decisiones Que mejor les convengan Muchísimas gracias No terminamos Con nuestros invitados Porque todavía Entran otros dos Pero antes de despedirlos Yo quiero saber Que Ladies nos cuente Cómo le fue En la clase de química Hubo clase de química Yo no la perdí Tuvieron una experiencia Particular En geografía Profe Ya diez De una vez Bueno pues sí Tuvimos un rato De química Pues la verdad A mí Los experimentos Sí me gustan Pero de lejitos Porque o sea A mí me asustan mucho Yo soy una persona Súper nerviosa Sí fueron unos datos Súper importantes Cosas recreativas Pero hubo un momento Que prácticamente Las lágrimas Se me salieron Del susto Pero por qué ¿Qué pasó? Yo pensé que era la emoción La felicidad No más bien Como un susto Bueno Lo que pasa es que No sabré Como más bien Como explicarles bien Cómo fue todo ese proceso Pero bueno Se hicieron unos químicos Bueno resultó pues Un gas dentro de un tarro Y entonces ahí Le colocaron una chispa De juego Y eso explotó O sea eso hizo Algo súper O sea Algo que nos asustó Hizo como si fuera una bomba Y entonces Varios también De nuestros compañeros También se asustaron bastante Ah bueno Leidy Antes que nos Vamos y terminemos Este segmento Tienes ya algo idealizado Pensado Desde tu territorio Que digamos Ahora que conocen El tema de ofertas De pronto Institucionales De que de pronto Porque a veces Uno no termina Estudiando lo que quiere Sino Lo que la realidad Le va a poner en el camino Pero usted tiene Ya un pensado De decirle Que a mí me gusta esto Mi ejercicio profesional Quisiera hacerle en esto Porque quiero hacerlo Para profesionalizarme O porque eso también Puede ayudarme A desarrollar otras actividades En mi comunidad ¿Qué ambiciones Educativas tienes? Bueno pues Hasta el momento Y con la ayuda de Dios No voy a cambiar de planes Quiero especializarme En ser secretaria ejecutiva Es algo que me gusta Me llama la atención Y también creo Que puedo aportar mucho Para nuestra comunidad Perfecto Ah no El porte si lo tiene No me paro Porque me quedo más chiquito Que baby Y le cuento Y eso que Mido unos cuantos metros Bueno Perfecto Cierto Astrid Definitivamente ahí Conocimos un poquito En este primer momento De esa realidad Pero también De digamos Lo que ellos quieren contarnos Y cómo visibilizar Estas comunidades Seguramente ahorita Vamos a tener Muchos otros diálogos Cierto Con la docente Y otro estudiante Para seguir conociendo Un poquito De la comunidad Ese proceso De basque Cierto Porque yo primero Confundía Se lo aseguro Caldacia Con basque Ya sabemos Que no es La caldacia Esas primeras veredas Que encontramos Y basque Pues ya el resto Del territorio Que tenemos Hacia las zonas El bajo Así es Entonces agradecemos Al rector Joan Y pues a la estudiante Ladies Por compartir Un poquito De esta visita Y a continuación Como vimos No solo Vinieron acá Sino que también Tuvieron la oportunidad De tener clases De química Y pues visitar Otros espacios De nuestro municipio Vamos a ver Qué tal les fue En esta maravillosa experiencia ¡Gracias! 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 Que son las sedes Entonces siempre Intentamos Algunas experiencias Que allá no pueden vivir Traerlos al municipio Para que puedan vivir Esos espacios Para eso Obviamente Hay toda una logística Atrás Punta de Ocaído Es una sede Que queda dos días De camino de herradura Entonces Agradecido Con la institución Que nos ha apoyado Con los padres de familia Que se comprometieron Ellos se tenían que comprometer Pues atraer a los estudiantes Y con todas aquellas instituciones Que nos han colaborado Como por ejemplo J.I.B.A.N. El Hospital Empresas Públicas De Urrao Aupur Que también nos Nos va a regalar Una experiencia Y pues todo esto Lleva un tiempo Hace más o menos Dos o tres meses Hemos venido Programando esta salida Bueno para esta visita Trajimos a todo el grupo De décimo y once Y a los estudiantes Más destacados De sexto a noveno grado Del modelo de postprimaria Que es el que tenemos En la institución Y la media rural Y ya hemos Vivido algunas experiencias Estuvimos en EPU En la planta De potabilización de agua Conociendo todo el proceso Visitando sus laboratorios Estuvimos en la planta De compostaje Hoy estamos aquí En el Colegio J.I.B.A.N. Teniendo una clase En el laboratorio De biología y química Tenemos una clase De informática Es lo que hemos vivido Hasta el momento Tenemos programado Un partido de fútbol Con los maestros Del municipio Una actividad En el hospital Con una atención Integral para ellos Tenemos unas Entrevistas en Aupur Y tenemos ya Un espacio De esparcimiento Con los estudiantes Y de integración Bueno, con estas experiencias O con esta actividad Lo que buscamos Además de acercar A los estudiantes Es que ellos puedan Tener experiencias A aplicar sus conocimientos Pero también ver Qué pueden llevar A sus comunidades Como institución Siempre apuntamos A un beneficio comunitario Y ver cómo Estos jóvenes Que van a ser Los que van a ocupar Los espacios importantes En sus comunidades Puedan transformar Realidades Que sabemos Que han sido difíciles Pero que queremos A través de la educación Llevar un impacto positivo Muchas gracias Perfecto Una visita Que también Tuvimos la oportunidad De desarrollar Aquí en las En los escenarios En nuestro canal Comunitario Para que ellos También En nuestro canal En nuestra productora Para que ellos De pronto Se hagan Esa idea De también El mundo de la televisión Para muchos Pues es algo Ya muy fácil De identificar Pero bueno Seguramente ellos También tuvieron Conocer un poquito más De cómo nosotros Llevamos esas historias A televisión Así a las comunidades Bueno A propósito de eso Entonces Lady Carolina Cierto Nuestra docente Ya estuvimos El rector El papá Los pollitos Yo no sé Él dijo que lo hicieron Pasar de primero Cero permisos Llevaron adelante Yo no sé Qué va a pasar Allá ¿Sí o no? Y con Heinerson Está bien Está bien dicho Heinerson Eso sí Que no vaya a ponerse Ahí un uno Por pronunciarlo mal Bueno Hablemos un poquito Profe De esa visita De esa experiencia Pero también Ustedes Cómo planearon Ese objetivo De estar En digamos Acá en la zona Más cercana De nuestro municipio Y poder mostrarle A los chicos Que son de sexto a once ¿Cierto? Nos cuento un poquito Ahí sobre el tema Y bueno ¿Cómo digamos Logran concebir Ese momento Desde las instituciones En el territorio Para poder lograr Llegar acá A la cabeza Bueno Muy buenas tardes Para ustedes Y para todos Los televidentes Bueno Indiscutiblemente Es un proceso De mucha planeación Porque estamos Hablando de Comunidades Que están Bastante dispersas Como ya lo decía Leidy Punta docaidó Se encuentra Dos días De camino de herradura Entonces Traerlos al municipio Además de toda Esa logística Está todo el tema De presupuesto Pero Siempre contamos Con entidades Que nos apoyan Desde Desde la institución Como tal Que nos dio El permiso Insumos Que necesitábamos Para los estudiantes Incluso La misma comunidad Que se tiene Que comprometer Cierto Los padres de familia En darles el permiso En traer A los estudiantes Lo más cercano Al casco urbano Y ya nosotros Empezar a gestionar Y afortunadamente A donde siempre Nos hemos dirigido Hemos encontrado Una respuesta positiva Para la visita De ellos Bueno Y también Como usted lo decía Faudier Tenemos a Heinerson Pestaña Trajeron estudiantes De sexto A once Y en este caso Heinerson Es del grado Décimo Cuéntenos Un poquito Acerca de Qué tal Ha sido Digamos El formarse Todo este proceso Porque se cree Por así decirlo Que esas personas Como ustedes Que viven En zona rural A veces Es más difícil El acceso A la educación ¿Cuáles son Esos sueños Que usted tiene Y por el motivo Por el cual Usted se está formando Y vive Todas estas experiencias? Buenas tardes Mi nombre es Heinerson En verdad Que ha sido Una experiencia Venir acá A aprender Cosas nuevas Que en verdad No tenía en la mente Para pasar por estos En verdad Que ha sido Muy bueno Un privilegio Estar aquí En verdad Muchas gracias Por esta Buena oportunidad Y Ha sido muy bonito Todo lo que hemos hecho Hemos aprendido bastante Ha sido muy excelente Todo lo que hemos hecho Gracias a Dios Y ¿Usted cree que Todo esto De qué manera Aporta A su proyecto De vida? En verdad Que O sea Me gustaría Pues Aprender cada día más Porque en verdad Uno sale Allá no se ven Como tantas cosas Como acá en el pueblo Que uno aprende más De lo que ve De lo que Disfruta Y todo eso O sea Me gustaría Pues como Realizarme un poco más En aprender Más cosas Y ver Que uno la pasa muy bueno En especial ¿Qué le gustaría Aprender Ineson? O sea ¿Qué carrera? ¿Qué te piensas? Profesionalizarse en qué? O sea Tengo una carrera En mi mente Que si Dios no permite Pues que la cambie Ingeniero de química Ah Usted sí La química No le dio susto A Leitis Casi que corre Pero usted me imagino Que antes vea Abrazo el experimento Para que a ver Qué pasaba Bueno profe Este digamos Momento que estamos Viviendo hoy Es muy cotidiano Para la institución O digamos Que se hace Cada año Anualmente Pues como Como ustedes Están realizando Este ejercicio Bueno Esta es una Apuesta que hemos Venido trabajando Desde que éramos Centro educativo Quizás a menor escala En el 2019 Tuvimos la oportunidad De traer unos estudiantes También a visitar Diferentes espacios Aquí en el Rado El año pasado Con los estudiantes De décimo Y once Tuvimos la oportunidad De ir hasta Medellín También con el apoyo De muchas entidades Y ya este año Quisimos hacer Una apuesta Un poco más ambiciosa Trajimos a los Estudiantes más destacados Del sexto noveno Y a todo el grupo De décimo y oros Y lo que estamos Intentando Es tratar de apostarle A que sea Algo más institucional No solamente Que los estudiantes De punta O caído Tengan la experiencia Sino que Poquito a poquito Todas las redes Puedan Puedan vivir Esta experiencia Que sin duda Como lo han dicho Los estudiantes Es muy enriquecedor Profe Se sabe que Todo es un esfuerzo Cierto Tanto el traerlos Acá Pero ustedes Allá me imagino Que afrontan Diferentes Retos Para poder impartir La educación Y formar A todos estos niños Y jóvenes ¿Qué tan lejos Queda La sede De algunos Hogares De los estudiantes Que allí se forman? Bueno Para entender un poco El contexto La sede Punta de Cuaidó Es la única sede De la zona Que tiene Postprimar Entonces En la institución Educativa Rural Vázquez Tenemos 33 sedes La mayoría Bajo el modelo De escuela nueva Y tenemos Tres sedes Que imparten Lo que se conoce Como el bachillerato Bajo el número De postprimaria Y media De postprimaria En ese sentido Todos los estudiantes Que terminen En la sede Cercana Subprimaria Si quieren continuar Con su proceso De formación Tienen que desplazarse Hasta la sede De Punta Entonces yo tengo Estudiantes Que pertenecen A la comunidad De Punta Y viven A dos horas De camino En el camino Más o menos Puede caminar Muy rápido Pero bajo mi paso De la casa de él A la escuela Me puede demorar Dos horas Pero tengo estudiantes De las comunidades Indígenas Que si están A tres horas Y más de camino Entonces Están bastante lejos Hacen un esfuerzo Muy grande Hay que pasar Río Hay que pasar Quebradas Y seguramente No llegan tarde Como los que viven Al lado de la normal Del J.I.V.A. Ni de Jaipera Si tienen que salir Temprano Muy temprano Porque el ingreso A las instituciones Es que Siete, ocho De la mañana Nosotros ingresamos A las ocho De la mañana Hay que salir A las seis Eso implica Que hay que levantarse A las cuatro Más o menos Si o no Claro que Hay Nelson Yo ahorita le voy a decir Ya le he encontrado El perfil De un defensor central O de un delantero Si o no De cualquiera De que Eso tiene El perfil Completico Para ser un excelente Deportista Bueno Digamos que Ya lograron Estar Digamos en Algunos escenarios Acá del municipio De conocerlos ¿Qué hace falta? A ver Heiner ¿Usted por ejemplo Que dice? Que la institucionalidad ¿Cómo podría apoyarlos A ustedes En sus territorios Para hacerles Digamos un poco Más fácil A veces La educación Pero también ¿Por qué siempre Hay que pensar En que la gente Del campo Tiene que ir A la ciudad? ¿Por qué no pensar Que de la ciudad Se lleva La educación Al contexto rural Donde ustedes están? ¿Qué decirle A la institucionalidad? ¿O qué hacer Para que por ejemplo Ustedes en su mismo territorio Puedan tener una educación superior? Por ejemplo De uno Ahí cerca Uno todos los días Y madrugada Ahí cerquita Pero O sea Uno lo ve como fácil Pero es como imposible De verlo uno Ya que por lo menos Uno está que sale Y todo eso De pronto Quizás los que vienen Tras de uno Puedan tener esa oportunidad De De poder tener Una buena escuela Por ahí cerca Para uno no hacer Como tanto esfuerzo De caminar así Tan lejos Bueno y sería Un privilegio Ser Estar por ahí cerca Una escuela Tener por ahí Porque vinieron A hacer laboratorio Acá Que bueno ¿Cómo podemos hacer Laboratorio Por ejemplo Profe No solo laboratorio Químico Físico Lo que sea Sino Es el laboratorio social ¿Cómo lograr Tener esos laboratorios? Digamos Si ustedes ¿Cómo se las ingenian Para lograr Que los muchachos Desde sexto A noveno Y pues especialmente Los de diez y once Que ya se van a enfrentar A digamos Esa Está ahí Rompiendo Digamos Entre dejar La La educación Digamos Formal Ahí A empezar El tema De Mayor cualificación Con el tema De los aprendizajes En materia En la universidad Entonces ¿Cómo se las digan Ustedes? ¿Cómo hacen Para digamos Lograr Desde allá Sembrar Esas semillitas Y el contexto General De este universo A veces allá En el territorio? Bueno Nosotros Desde la institución No queremos Que los estudiantes Se formen De una manera Aislada ¿Cierto? Intentamos Siempre cumplir Con ese conocimiento Básico Que ellos deben Tener Pero le apostamos Siempre A una apropiación De su contexto Y de lo que es Su conocimiento Ancestral ¿Cierto? Entonces Digamos que En ese sentido Más que una desventaja Podríamos tener Una ventaja De tratar De ver Cómo integramos ¿Cierto? Todo ese conocimiento Que traen ellos Desde sus comunidades A lo que Viene siendo Como el conocimiento A nivel Pues a nivel Universal ¿Verdad? Que ellos no deben Estar ajenos a eso Tampoco Hay ciertos escenarios Que en vista De las dificultades Que tenemos En infraestructura Más o menos Lo que tú le preguntabas A Heiner son Un poco Lo que nosotros Le podemos solicitar A todas las instituciones Que son las responsables Es un poco A mirar Hacia Hacia estas instituciones Hacia nuestras sedes Y tratar de Apoyarnos En ese sentido La infraestructura Que nosotros tenemos Es bastante precaria Entonces Nos imposibilita Quizás crear Unos espacios De laboratorio Como lo hemos pensado Sin embargo Desde la institución También le estamos Apostando A ver en el campo Cómo podemos Acercar a los estudiantes A que tengan una visión Que sea más crítica ¿Cierto? Que se planteen Más preguntas Que se acerquen No solamente A conocer su contexto Sino también Acercarse un poco A la creación De conocimiento Justamente usted decía Algo muy importante Es que ellos No deben de estar Ajenos A los conocimientos Que ocurren A esos acontecimientos Fuera del territorio Pero dentro del territorio También tienen cosas Muy características Que nosotros Deberíamos de estar Enterados Que son esas cosas Características Que en el territorio Por así decirlo Resaltan Y hacen parte De la tradición Y de la cultura De todos ustedes Puede ser la profe O Heinerson O sea Por lo menos allá Las tradiciones Que tenemos Hay muchas cosas Que hay allá Que pronto Uno acá Cree que no hay Como por ejemplo El pescado Allá también La gente vive Mucho de Las cosechas Cultivar Muchas cosas Y Hay un pescadito Que lo llamamos Otro del huacuco Uy a verlo A verlo Ninguno se trajo Un huacuco O sea Por lo ejemplo A nosotros Lo parece muy bueno Excelente En verdad Que uno todos los días Yo por lo ejemplo Cuando estoy por acá Extraño como Estar allá En mi campo Que uno O sea Uno como que Se amaña A ver todos los días El paisaje O sea Uno como que Tiene más diversión Para uno Moverse Para allí Para acá Y sí Parece muy bueno Y hay muchas cosas Que en verdad Que uno De allá Extraña En este lugar O sea Para usted Una infancia Y una juventud En el campo Que es lo mejor Sí Para mí sí Claro Y es verdad Por ejemplo Hay estudiantes De biología Pues que Su crecimiento Su desarrollo Y pues toda La etapa educativa Ha sido En una ciudad Y finalmente Tienen que hacer Una práctica Y difícilmente En la ciudad Se van a Se van a conseguir ¿Cierto? Cuáles son las prioridades Y el porqué De la biología Entonces digamos Ellos Tienen esa oportunidad Es muy difícil Que por ejemplo Uno le digan Es que el renacuajo El renacuajo viene Es que suena como Tan feo El sapo ¿Cierto? El sapo Bueno El asunto Pero no hay como Verlo ¿Cierto? No hay como Uno observar Lo que acontece Allá en ese territorio Que le pinten A uno En un tablero Este es el renacuajo Pero eso No lo hallo Uno apropiarse ¿Cierto? Entonces seguramente Ustedes por estar En ese escenario En ese contexto Pues aprenden Mucho más fácil Bueno Profe Ya para ir finalizando Entonces Digamos que Este es un primer momento Que nosotros identificamos Y que menos mal Ustedes también Nos lo hicieron saber Y pudimos identifizarlo Para conocer Esa experiencia Pero seguramente De ahora en adelante Este proceso Va a seguir mejorando Y de pronto Que no sea solo Una ocasión En el año Sino que puedan ser Muchas veces más Y que haya Digamos Mayor interacción Entre esa institucional Y ustedes Entonces Como seguirle apostando Para que Esto salga Adelante Y digamos Convertir esto En algo más real Bueno Nosotros Estamos en la construcción De nuestro proyecto Educativo institucional Y la idea También es Enfocarlo En la creación De semilleros ¿Cierto? Y a través De esos semilleros Lograr que los estudiantes Vivan diferentes experiencias No solamente aquí En el casco urbano Sino que nos hemos Proyectado A llevarlos A escenarios nacionales Y por qué no También internacionales Donde ellos Así como decía Tu compañera También lleven De sus conocimientos Tienen mucho que mostrar Tienen mucho que enseñarnos Entonces también Que ellos puedan Ir a esos espacios Como te decía También Al principio Es una planeación ¿Cierto? Estamos hablando De presupuesto De camino De permisos Pero hemos estado Organizando Este año Intentamos participar En uno A nivel departamental Y no Pues no se pudo Por cuestiones De permisos De pólizas Y estamos viendo Cómo mejorar Esos aspectos Para poder llevar A estos estudiantes No quedarnos aquí Sino proyectarnos Mucho más Bueno Profe Leidy Hey Nelson Muchas gracias Por haber venido aquí A compartir un poquito Así como le agradecemos A los anteriores Invitados Que vinieron Por parte De esta institución Educativa Rural Vázquez Realmente también Para nosotros Faudier Es un aprendizaje mutuo Porque ellos Se sorprenden Ante lo que Para nosotros Es cotidiano Pero lo que nosotros Escuchamos de esa región De allá Es como ¿Cómo será? Ve eso tan curioso Realmente digamos Que es un aprendizaje mutuo Entonces muchas gracias También por habernos Acompañado Habernos tenido en cuenta En su visita Aquí al municipio De Urrao Y pues a todos ustedes Los televidentes Que nos acompañaron Durante este Su magazine Les recordamos Que cada ocho días Los esperamos Ahí muy conectados Con nosotros A través de nuestras Redes sociales Y pues Faudier Ya nos estamos Descentralizando No solo mostrando Contenido De la zona rural Sino que también En otros municipios Como lo es Betulia Y a todos los televidentes De allá también Les queremos enviar Un saludito muy especial Y en el oriente También nos están viendo Astrid Yo creo que nos va a tocar Hacer un intercambio No digo que debemos Sino que nos va a tocar Hacer un intercambio Qué bueno sería Un espacio En el que conversemos Y no es de Este escenario Lleno de luces De cementos Sino conversar En el propio territorio Mostrar lo que ellos hacen Cómo estudian Cómo viven Sería el ideal Ahí le voy a dejar La tereita Porque como estamos Hablando de presupuestos ¿Sí o no? A la junta directiva Porque yo creo que En algún momento Ya puede ser Que sea el año Que entra Poder hacer ese ejercicio De poder visitar Esa comunidad Y poder conversar Con ellos en su territorio Sentarnos en una escuela Donde no llueva Donde el techo Esté bueno Donde las paredes Estén buenas ¿Cierto? Sería el ideal Entonces Yo creo que Es muy valiosa Esta información Que hemos obtenido Hoy desde La perspectiva de ellos Y bueno Analizar muchas cosas Que pasan Positivas en nuestro territorio Agradecerles a ustedes Por eso siempre Estar pegaditos Ahí de conectados Ya saben que La oportunidad De conocer nuestras historias Y los personajes Es a Opur Televisión Y conectados Que siempre estamos ahí Con ustedes Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!